Hola amigos bienvenidos a la cocina de España estoy tan contento porque ya me voy de vacaciones así que hoy vamos a hacer una ensalada de pasta para este veranito para ir a la playa así que como siempre digo los ingredientes son 250 gramos de macarrones 100 gramos de atún 100 gramos de aceitunas sal mayonesa y dos litros y medio de agua lo primero que tenemos que echar en la cacerola dos litros y medio de agua y lo ponemos a hervir ya está hirviendo ahora echamos la sal y a continuación los macarrones y tiene que estar lo que diga el fabricante en este caso me ha dicho a mí que 11 minutos una vez que empieza a hervir ya está el dente lo apagamos y ahora lo tenemos que quitar el agua y que se tiene que enfriar ya tenemos frío los macarrones ya tenemos frío los macarrones ya tenemos frío los macarrones y ahora lo mezclamos bien amigos si queréis saber cómo se hace la mayonesa os lo dejo aquí arriba para que lo hagáis mirad que pasta hemos hecho hoy para todos vosotros especial para este verano así nos vemos dentro de un mes en septiembre bueno amigos espero que os haya gustado la ensalada de pasta que hemos hecho hoy ya sabéis que nos vamos a ver en septiembre porque me voy de vacaciones así que nos vemos en septiembre ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta septiembre adiós adiós